Bueno, dándole continuidad a lo que es el convenio de prácticas sociocomunitarias que el ente tiene con la Universidad Nacional de Río Cuarto, en este caso abierta a todos los alumnos de la carrera de veterinaria. Hoy estamos haciendo una jornada con nuestro equipo de médicos veterinarios, más los docentes de la universidad y alrededor de unos 20 estudiantes que van a estar participando de esta jornada, donde se van a realizar castraciones en equinos que están acá en nuestro centro de reinserción. La Municipalidad de Río Cuarto tiene ya esta política pública establecida por nuestro Intendente Municipal, que tiene que ver con la tensión en vía pública de animales de equinos sueltos, desde el momento que se formó la Guardia Aquina, que permanentemente está recorriendo la ciudad, las zonas donde puede haber riesgo de animales sueltos en la vía pública. Una vez constatadas las infracciones, los equinos se retiran de la vía pública por una cuestión de seguridad vial e ingresan a nuestro centro de reinserción. La otra vía de ingreso puede ser por alguna denuncia de maltrato que se realiza a través de la Policía de la Provincia, donde nosotros intervenimos en la cuestión veterinaria y también recibimos esos animales acá. Luego, si el propietario puede acreditar la titularidad del animal, pagar la multa correspondiente, puede volver con el propietario o de lo contrario entra en un esquema de adopciones responsables que el municipio lleva adelante. Todos los equinos son chipeados para hacer un seguimiento del animal y además se entregan ya castrados por una cuestión de control poblacional de los equinos en la ciudad, en la zona urbana. Por eso esta articulación con la universidad es muy importante y aprovechamos la oportunidad para agradecer a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya hace tiempo que venimos haciendo este tipo de trabajos, desde el año 2019 que empezamos a hacerla como una prueba piloto y ahora estamos llevando a cabo una práctica sociocomunitaria que implica que en parte los chicos trabajen acá en el lugar, pero también hemos participado en otros barrios y ahí estuvimos trabajando también haciendo castraciones, algunas atenciones veterinarias básicas como para que los chicos tengan un poco también de práctica pre-profesional. La verdad es que está muy bueno, por un lado por las prácticas para los estudiantes, para poder venir acá, para poder obtener más prácticas que a veces en la universidad no es suficiente por el caudal de estudiantes que hay, entonces está muy buena esta articulación y a su vez para poder brindar un servicio.